La noche de este domingo falleció en Managua Marcio Vargas, ex periodista de la prensa y ex editor de Barricada. Vargas también fue corresponsal de la Agencia Nueva Nicaragua en México y de la Agencia ANSA en Nicaragua. Escribió crónicas para Confidencial entre 1996 y 1997 y trabajó en el Semanario y Bolsa de Noticias. Y para hablarnos de su labor como periodista nos acompaña hoy Ernesto Aburto, ex editor del Nuevo Diario. Muchas gracias Ernesto por estar con nosotros. Gracias. Marcio Vargas comenzó a trabajar en la prensa a finales de la década del 70. Bueno, en 1974 yo era redactor jefe de un semanario que tenía el Banco de América en una aventura periodística del Banco de América que no le salió bien. Y él llegaba allí a la sombra y acompañado de la mano, eso es una forma metafórica de decirlo, de Edgar Tijerino. Era un pupilo, muchacho que estaba empezando a la sombra de Edgar Tijerino. Edgar lo dejaba escribiendo algunos artículos para el semanario este de La Nación. Y luego pasó a la prensa y ahí se quedó pues en la sección de deporte. Empezó como cronista deportivo. Tengo entendido que era un periodista que manejaba muy bien el idioma porque anteriormente primero él había estudiado español y sus crónicas se caracterizaban por tener un lenguaje muy rico. Sí, él tenía un gran sentido del humor político y su manejo del idioma español le permitía hacer travesuras, hacer ironía, hacer parangones ingeniosos que a algunos molestaban y a otros agradaban. Yo siempre dije que él escribía usando un bisturí como pluma con el cual era capaz de llegar al corazón de las personas para meterle cargas eléctricas o para acariciarlo suavemente. Pero siempre llegaban. ¿Y cómo era eso en una época difícil? Estamos hablando de la época de la dictadura somocista cuando hacer en realidad crítica y humor de la política era un poco riesgoso. Bueno, aquí en la época de la dictadura él se desarrolló como cronista deportivo. Él fue después que ya entró a barricada a hacer periodismo informativo y político básicamente. Y luego pasó al nuevo diario donde también trabajó un tiempo y trabajó pues en otros medios. Fue un hombre de prensa, de radio y de televisión. Estuvo en los tres medios. ¿Y corresponsal extranjero también? Corresponsal extranjero fue director de la agencia Nueva Nicaragua en México, corresponsal. Y aquí fue corresponsal de una agencia italiana que se llamaba Anza. Y últimamente tenía un blog donde escribía lo que le daba la gana. Ah, él fue, él trabajó para Confidencial entre 1996 y 1997. Confidencial nació en 1996. Por cierto, estamos cumpliendo este año 20 años de publicaciones. Y se caracterizó por una columna que se llamaba, que era un diario de campaña. Es decir, como Confidencial nació en la época de la campaña, lo que hacía Marcio era visitar o acompañar más bien a los políticos que estaban en campaña, tanto para la alcaldía de Managua como para la presidencia de la república. Y hacía notas muy jocosas sobre cómo ellos se relacionaban con el electorado. Es decir, ¿en qué momento el periodismo de Nicaragua dejó ese humor para convertirse en una cosa bastante seria? Bueno, creo que mientras él hizo periodismo lo hizo con humor. El nuevo diario, ya cuando el BAMPRO adquirió el nuevo diario, ya venía en una línea de mayor seriedad. Ya había superado el amarillismo. Ahora, bajo la propiedad de los BAMPRO, es todavía más serio, más formal, más académico, más económico, más científico. Pero Marcio siempre le metió humor a sus notas. Yo admiraba mucho la capacidad que él tenía para manejar el idioma y hacer unos cierres espectaculares de artículos o burlarse de la gente, sencillamente. En una ocasión, cuando los locales, los lacayos, tenían los supermercados La Fe, no sé por qué una nota deportiva le llamó pulperos elegantes. Y eso ocasionó que el nuevo diario perdiera algunos contactos comerciales con los lacayos. La otra cara de la moneda, el hecho de que en realidad la clase política y empresariales de Nicaragua no acepta el humor ni la crítica. No, nunca. Nunca. Pero él desafiaba eso y le metía crítica y humor. Bueno, ahora, yo siempre dije, ojalá que nunca sea enemigo mío, pues. Yo le tengo miedo a esos enemigos de plumas afiladas. Afortunadamente, pues, Jorge Eduardo de Llano, el doctor Leon Núñez, Marcio Vargas y otros. Así el profesor Guillermo Rochu Tablada, es un escritor muy agudo. Pues todos fueron amigos míos. ¿Cuál cree, para los televidentes jóvenes que nos están viendo y tal vez también para los que están estudiando periodismo, cuál es el legado que deja Marcio Vargas a estas nuevas generaciones de periodistas? El ingenio, el ingenio de sus escritos, la forma ingeniosa con que escribía, para bien o para mal. Y la documentación que él manejaba, era un hombre muy informado, leía mucho, mucho leía. Y como editor hizo buenos títulos. ¿Cómo era la relación de Marcio con sus periodistas? Era una relación bastante conflictiva a veces, porque era intransigente con la calidad, pero no tenía modales, digamos, pues, para decirle a alguien que... ¿Cómo se enfrentaba ante una nota mal hecha, por ejemplo? Ante una nota mal hecha, se enfrentaba estrujándola y votándola y diciendo al periodista que la volviera a hacer, que no servía. Pero bueno, ya lo conocían y entonces ya se acercaban a él y él les daba más detalles. Y después mirá que te faltó poner esto, poner lo otro y al final terminaba la nota publicándose. ¿Cómo debería ser la relación de un periodista que cubre el área política en un medio de comunicación, ya sea en una revista, en un diario, porque Marcio estuvo en ambos tipos de publicaciones? Es decir, ¿cómo el periodista político se debe relacionar con las fuentes políticas y reportar las fuentes políticas, darle información a la gente, utilizando esto, el humor? Bueno, en primer lugar, el periodista que cubre una fuente política debe ser caballeroso, debe ser respetuoso con su fuente, debe ganarse la confianza de su fuente, de tal manera que las fuentes lo despierten a medianoche para darle un tip, un bombazo informativo. Y debe ser objetivo, verás, todos tenemos un corazoncito político y estamos inclinados a una causa o a otra. No estamos obligados a ser apologistas de una causa ni de otra, pero sí estamos obligados a respetar la objetividad y dentro de la objetividad hay mil maneras de ejercer una parcialidad creativa y objetiva. Entonces, claro, Marcio no respetaba mucho esas reglas, pues, porque a veces él se tiraba a fondo contra un político y prácticamente lo destrozaba, pues, con su pluma. Fue muy valiente en ese aspecto, pues, porque nunca le importó perder la amistad de nadie. Él dijo su verdad, lo que él consideraba que valía la pena decir, lo que él consideraba que tenía una beta de humor político y además le gustaba impresionar a sus lectores. Como efectivamente les impresionaba, a mí me impresionó un poco de veces, un montón de veces, con las cosas que escribió. ¿Y cómo se logra ese bagaje cultural que tenía Marcio y que demostraba en la forma que escribía, pero también en la forma en que presentaba la información que obtenía? Bueno, el ingenio natural con el que él nació, pues, porque todos traemos eso, ese ingenio natural de nacimiento, y encima de eso, sus lecturas. Era el lector impenitente. Leía, tal vez, con la misma forma pertinaz con que fumaba o bebía café. Entonces, siempre estaba sobre la cresta de las noticias. Hay una cierta nostalgia, ¿no?, de ese periodismo del que formó parte Marcio, de que, Marcio, perdón, sí, del que formó parte también usted, el ya fallecido doctor Danilo Aguirre, que se hacía en ese entonces y que ahora está dominado por Internet y también por lo que nosotros estamos dando en llamar la dictadura de Google Analytics, que es cuántos clics tengo para saber si en realidad la noticia ha sido un éxito. Así es. Bueno, Marcio llegó a la cola de aquel viejo periodismo, yo también, pues, para qué. Pero todavía lo alcanzamos a vivir, ¿no? El periodismo de las discusiones en mesas de trago, el periodismo de los globos, tirábamos globos para ver cómo repercutían y hacíamos una noticia, tal vez, de un hecho que no era exactamente real o cierto. Pero era un periodismo apasionante, siempre vivía en cantinas cerca de las redacciones de los periódicos y era un periodismo abnegado, se hacía con mucha abnegación, con mucho amor, con mucho entusiasmo. Y yo miro que a veces hay periodistas que tienen aquel entusiasmo de los años 60, de los años 70, pero no creo que el periodismo actual se caracterice por el entusiasmo que nosotros teníamos, primero para impresionar a nuestro editor o jefe de redacción y segundo para impresionar a nuestro gran público y para poner una firma en lo que escribíamos. No andábamos poniendo tantos pretextos de transporte o de esto, salíamos a buscar la noticia a cualquier hora. ¿Cuál es el legado? ¿O qué deberían de tomar la academia nicaragüense, las escuelas de periodismo en Nicaragua, de ese periodismo que ejercieron ustedes y también Marcio Vargas en su momento? La creatividad, la expresividad, la abnegación para buscar la noticia y prepararla de la mejor manera posible a un medio de las dificultades y sobre todo la lectura. En aquel tiempo se leía mucho, ahora la gente lee solamente lo que le interesa y si está trabajando en el área económica, solo economía lee. Entonces, está feudalizado más o menos el conocimiento. Nosotros éramos, como alguien dijo, un océano de conocimiento con una pulgada de profundidad. Sabíamos de todo. Bueno, muchas gracias Ernesto por estar hoy con nosotros y compartir estas anécdotas sobre el trabajo de Marcio Vargas, periodista.